Estamos en esta semana con una fiesta, podríamos llamarla así, es la fiesta de la Virgen Nuestra Señora de Lourdes y ese día, 11 de febrero, la Iglesia lo dedica a la Jornada Mundial del Enfermo. Por eso vamos a fijarnos en este tiempo de pandemia, en este tiempo de sufrimiento, de saturación de nuestros hospitales por esta plaga que está haciendo tanto sufrir y tantos muertos provoca con sus nombres y apellidos, tanto dolor en las familias y tanta preocupación en la sociedad y sobre todo también tanto esfuerzo en el personal sanitario que este día, esta Jornada Mundial del Enfermo, sea muy particular. El Papa quiere que nos fijemos precisamente en la relación de confianza, de cuidado del enfermo. Cuando la enfermedad de la pandemia ha puesto ante nosotros una manera especial de vivir la enfermedad, muchas veces casi en soledad, con tantas medidas de precaución, que es la muerte en soledad también y el alejamiento de las familias, vivimos estas dificultades y por eso insistir en el cuidado de tantas personas que están sufriendo y agradecer a las personas que nos cuidan, a los sanitarios, a los farmacéuticos, a los médicos, enfermeras, auxiliares de clínica, celadores, a tantas personas también en el ámbito de los servicios públicos que está ayudando y quisiera fijarme también en los otros enfermos, en los que están en sus casas por debilidad, por enfermedades también a veces muy difíciles, por sus familias, es un día para pedir por ellos y el cuidado es una manifestación especial de cariño y en estos momentos lo necesitamos más que nunca. La enfermedad del COVID-19 a quienes las hemos padecido nos ha enseñado la debilidad, la vulnerabilidad, la dependencia de Dios y de los demás. Por eso la confianza tiene que estar en Dios puesta para los que tenemos la fe, el gran don de la fe y el agradecimiento también a quienes nos ayudan. Son bendecidos de Dios porque hacen una de las tareas más bonitas y más hermosas y al mismo tiempo de las más necesarias. Cuidarnos y curarnos. Gracias de verdad que Santa María nos ayude a todos.